Bienvenidos a la peatonal 83. Mi nombre es Juan Echegoyen. Y prometo darles un show con bellísimas canciones. Por suerte nos llueve, fue un día muy lluvioso y les comento que con mi amigo nos hemos hecho hoy 800 kilómetros para estar aquí presentes y cantarles y darles lo mejor. Hoy vamos a filmar el espectáculo, canten bien fuerte porque quiero que se luzca más que nunca. Dale, un aplauso para la buena onda. Juan Echegoyen, para ustedes. Fue la despedida de esta playa de mi vida. Te hice una promesa de volverte a ver así. Más de cincuenta veranos, hace hoy que no nos vemos ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Tu vida, tu vida. Tu vida, tu vida. Tienes. Tienes. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi vida levanta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella en un pie En el trance más oscura Cada día una conquista La protagonista es esa también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Esa se llama música Yo vivo por ella Vivo por ella Créanme Vivo por ella Créanme 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 Bueno como verán este año Decidí cantar muchísimo Capaz que hablar un poco menos Y hacer muchos mixes Gaby Moreno Va Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo culpa de ti Fuiste tú Muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arrabe Que encendió la luz Y se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer Aceptando todo sin hacer Preguntas Y dejando al viento Esto para la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Muchas gracias Muchas gracias Quiero decirles que este año Tengo la suerte O no sé si con el tiempo Me han aprendido a querer un poco más Pero hay tanta buena onda De parte de los comercios Quiero agradecer a todos A todos los que me escuchan Hace 11 años Pero también Quiero decir que Alfis me deja cambiarme En su vestuario Y quiero decirles que Bocana me da la electricidad Un aplauso a todos los comercios Pero especialmente que escuchen Esos Gracias Así no me vengo desde casa Quiero dedicar especialmente Este recital en la peatonal 83 A Facundo Main De Coronel Suárez Santa María Que está pasando un mal momento de salud Y deseo de corazón Verlo acá presente en la peatonal Se hacían viajes Él y su hermana Desde Coronel Suárez Especialmente para acá Y otros lugares de la provincia Para ver los shows Porque les hacía bien Ruego a Dios Que Facundo se recupere Así lo podemos ver acá Muchas gracias por escucharme Jamás te había visto tan bella como lo estás hoy Jamás te vi brillar así Jamás vi tantos hombres tratando de sacarte a bailar Buscando un romance en ti Buscando un romance en ti Una chance más Nunca vi ese vestido rojo Y lo hermoso de tu pelo La verdad Que ciego fui Esa mujer Baila junto a mí Para mí No hay nadie aquí Solo tú y yo Así quiero estar Y no entiendo amor Como a mi lado estás Nunca olvidaré No, no Lo bella que estás hoy Nunca olvidaré No, no Lo bella que estás hoy Esa mujer Esa mujer Lady 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 Saben que soy un apasionado por las canciones románticas Pero también He hecho traducciones de canciones Dentro de esas está Esta que se llama WhatsApp De Fornum Blancs Así, en castellano Es una letra social Terrible Me encanta que la entiendan Pasa el tiempo Y mi vida aún Toma fuerzas Para resistir Buscando un destino Buscando un destino Buscando un destino Tardé unos años Tardé unos años Pero comprendí Que este mundo castiga Y siempre va a favor De algunos hombres Por eso cuando despierto Me pongo a pensar Y como desatar Y como desatar Este nodo Tan letal Me siento Un poco particular Y me levanto Y luego salgo a caminar Y miro alrededor Me propongo respirar Y grito a todo pulmón ¿Qué pasa aquí? Pregunto Pregunto, hey, 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 hey Ooh, 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 ooh Twelve of the years of Malafi still Trying to get up that great deep hill of hope For a destination Y a lot of people have been I love to dedicate songs I love to dedicate songs A Ugito, a my second father A all my friends A all my friends A all those who have been Escuchen la letra de esta canción Es un poco vieja Se llama Inolvidable Y es justamente lo que son para mí Habla también la canción de enamorarse Pero no necesariamente de pareja pienso yo Uno se puede enamorar de la esencia de la persona Yo creo que de eso se trata la vida Es de mi amada cantante preferida de tantos años Que es la italiana Laura Pausini Y la canción entonces Inolvidable Así A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí Siguen en mí son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento Tu forma de besar Es algo intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más ¿Por qué? Si miro al cielo Yo siento que serás Inolvídate para mí Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvídate nada más Ni nada menos Ni nada menos Tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Tú no me dejes No lo hagas más No lo hagas más Y mientras más te miro más Tú no me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Sin ti, ahora y siempre te veré, en mi mirada, inolvidable, inolvidable. Sin ti, ahora y siempre te veré, en mi mirada, inolvidable. Sin ti, ahora y siempre te veré, en mi mirada, inolvidable. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Y bueno, es de las canciones re intensas que he elegido para cantarles. Espero que salga bonita. Yo la conocí por Ricardo Montaner. Se llama Te hubieras ido antes. No existe amor perfecto, y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Y no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubieras ido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta tenedura? Te hubieras ido antes, y Aziza no tendría estas ganas de rogarte. Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta tenedura? Te hubieras ido antes, y Aziza no tendría estas ganas de rogarte. Te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta tenedura? Te hubieras ido antes, y Aziza no tendría estas ganas de rogarte. Te hubieras ido antes. Muchas gracias. Mostrame, mostrame qué es eso. Bolívar presente. Pero me hiciste una pancarta, una cosa de estas. Bolívar presente, mirá, un aplauso, qué detalle. Ahora voy con las otras, pero mirá, esta no la conocía. Vamos, todavía, Bolívar. Cuando fui acá a los cazares, ¿fuiste? Y ahí voy a estar, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya voy encontrando conocidos acá. Y quiero mostrar las banderas, por favor, también. Mirá, el trapo. Carué, presente. La bandera de Los Ángeles, tus seguidoras y Los Ángeles. Juan, te queremos mucho. Mirá qué banderaza. Juan El Chegoyen, soy un mensajero amando mi labor. San Casetano, presente. ¿Alguna otra o no? Un aplauso a todos los que hacen estas banderas, que son una muestra de cariño para un artista. Se simboliza en una bandera. Viajan para todos lados. Hay gente que viene siempre, mis amistades. No sé si hay que decirles, Chivilcoy, también. Van para todos lados. Mis hijas, presente, mi cerno. Está todo en familia. Y bueno, no quiero olvidarme de nadie, porque si no quedo mal. Gracias, 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 gracias. Gracias. Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar. Mírame, de vez en cuando miro atrás y veo tu miedo, lo mejor de nuestros años correr. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame, de vez en cuando miento cuando buscaba. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y 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 me envuelve. No se envuelve a los dos, vivimos atrapados en un juego de azar. Tu amor es una sombra para mi libertad. Mi libertad. Ya nada puedo hacer y no logro escapar de un fuego sobrepúlvora que puede estallar. Y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Era hace una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Era hace una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor. Nada que decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Oh no. Oh no. Te cochea. Así. Mira mis ojos. Te desencuentro del amor. Te llanto en cuando siento enloquecer. Y esta noche quiero más. Hasta noche. Que me abraces fuertemente. Que en tus brazos soñaré. Que este amor es para siempre. Que en penumbra es un rayo de luz Que en penumbra nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer, no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina más Érase una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Érase una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mírame Muchas gracias Esta peatonal 83 a mí me ha traído muchas satisfacciones Primero porque conocí un montón de gente Yo estaba en aquella esquina en el año 2013 cuando estaba muy oscura Había una puerta cerrada Ese local tan lindo que ven realmente estaba cerrado, una lástima Pero me sirvió para que yo cante en la puerta Y se juntaba un poco de gente Obviamente no se podía juntar esta cantidad de gente por el espacio Aparte estaba la calle que corría en los autos Estaban los autos Hay gente de esa época Y bueno Aparte de eso, de conocer gente He cantado algunas canciones Que las redes sociales me han dado la suerte de compartir La gente las compartió muchísimo Y me han dado a conocer No solamente acá en Ecochea Sino en la provincia, en Argentina Y en otros países Yo me quería morir cuando ese video se compartía tanto No entendía qué estaba pasando Porque esa era una canción que yo ya había compartido antes Y no había pasado eso Bueno, la voy a hacer esta noche Recordando aquel maravilloso momento Y deseando que ustedes puedan sentir escalofríos Como lo siento yo cada vez que la canto La canción se llama Melodía desencadenada Y la voy a hacer en castellano para que la entiendan Y en inglés Vamos, un pedacito y un pedacito Oh, mi amor Hoy sufro por tu adiós En mi soledad Y el tiempo se va tan lento Y el tiempo cambia tanto Eres aún Mi amor Dios trae a mí tu amor Tristes ríos van hacia el mar Hacia el mar Al abrazo eterno del mar Y mi corazón sentirá Sentirá Que el cielo azul Y el tiempo se va tan lento Y el tiempo se va tan lento Y el tiempo se va tan lento El tiempo no inge Amén Yo, yo poder hablar un rato con la gente, que me digan bien de dónde vienen. Y bueno, les tengo que decir rápido, sí, Varadero presente, sí, ustedes han ido a restaurante a verme y todo. Miren, acá tengo esto que trae suerte, que es un almanaque tipo con papel fotográfico. Digo que trae suerte, obviamente. Sí, trae suerte. Y este, por ejemplo, dice, no se recuerdan los días, se recuerdan los momentos. Almanaque 2024, dice Juan Echegoso en Necochea con alguna foto de la peatonal. Ese sale, 2.500, papel fotográfico. Y después tienen CDs para los que tengan todavía para reproducir. Les digo algunas canciones. CD 2, por ejemplo. Ojalá que no puedas, vivo por ella, sin miedo a nada, los sonidos del silencio, balada de la trompeta, melodía desencadenada, eclipse total del corazón. CD 1, Dama de Rojo, Bella Chao, suspiros de amante inolvidable, Titanic en castellano, te hubiera sido antes, el hombre del piano, es una pena, it's a heartache. Universo paralelo, o sea, tiene movidas también. 3.000 pesos cada uno o 2 por 5.000. Y esta cosita que ven acá, esto es el pendrive, que no voy a decir todas porque son 450 canciones, es lo que más rinde, por supuesto. Esto sale 10.000 y es una cosita así que pueden seguir agregando muchas canciones porque tiene espacio terriblemente. Y si tienen un pendrive usado de ustedes, se lo dan a mi hija ahí, lo pone en la computadora y le pasa todas las canciones por 4.000 pesos. Tengo Mercado Pago, tengo cuenta DNI, el alia es Juan.necochea. Me reactualicé. Tomá. Vamos. Bueno, le metemos así. Va. No son completas las canciones estas, eh. Si las hago completas no puedo cantar todas las que quiero. Y voy a sacar a bailar a alguien en la segunda canción, eh. A ver. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí De mí De mí De mí Te vas a acordar De mí De mí Me acuerdo cuando estábamos en pandemia Que lo que dice esta canción No se podía hacer Te vas a acercarnos y tocarnos Y bailar pegados Era de lo más importante A ver ahora si la cantamos Bailar pegados Bailar de lejos Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados Como a fuego Abrazados al compás Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo De mi cuerpo Bailar pegados Bailar pegados Es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos pantarines Esa es esa majarina Es de Mar del Plata Que sigue hace tantos años Un aplauso Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Vamos, Carina, un aplauso Representa un montón de gente Que viaja Un saludo a Dani, el marido Qué manera de viajar chicos Vos y un montón de gente Bueno Creo que hay que mover un poco Y no necesariamente para para bailar Pero sí para hacer palmasaltar Todo lo que ustedes digan Yo sé inglés, yo sé italiano A mí me encantan los idiomas Me gusta mucho hablarlos y me gusta mucho cantar Aprendí el italiano por las canciones El inglés fui a estudiarlo Pero el italiano jamás lo estudié Y puedo tener una conversación con un italiano Gracias a la música y a estos cantantes Esto es Vela Pero Vela, chao Un, dos, tres, va Esta mattina Mi sono alzado Oh Vela, chao Oh Vela, chao Oh Vela, chao Stamattina Mi sono alzado E ho trovato l'imbasso Oh Partigiano Portami via Oh Vela, chao Oh Vela, chao Partigiano Portami via Che mi sento di morir Oh E se yo muoio La Partigiano Oh Vela, chao Vela, chao Vela, chao Ciao, chao E se yo muoio La Partigiano Tu mi debí seppellir E seppellir La sui montagna Oh Vela, chao Oh Vela, chao Oh Vela, chao Ciao, chao E seppellir La sui montagna Sotto l'ombra Di un bel fiore Va Tutte le gente Vela, chao Vela, chao Vela, chao Ciao, chao E questo è il fiore La Partigiano Morto per la libertà Morto per la libertà Oh Vela, chao Muchas gracias Les voy a presentar ahora A uno de los momentos más importantes del show Ella me acompaña todas las noches Me vende los discos junto con Alan O sea, todos se lo pueden pedir a ella después Y a mi serno Y si compran algo se lo firmo, ¿ok? Eso me olvidé decirlo Y si no compran nada Que está bueno que se lleven algo de recuerdo Pero si no, nos saludamos Acuérdense de eso Si tienen un ratito de tiempo Ahora les voy a presentar a ella Que hicimos un video juntos Que estuvo buenísimo Buenísimo Y es una cosa que total Salió totalmente natural Un aplauso por favor A Pia Echegossen Uh Así, eso Vela Uno, dos, tres ¿Me escucho yo? Hola Hola Epa Que linda voz Que te sale con ese micrófono Vamos a cantar esa canción El dúo Amistades Peligrosas De los años 90 Que aún hoy siguen cantando igual Pero en aquel momento era un furor Yo era fan Y cuando salió este video que hicimos juntos La integrante del dúo La mujer Me escribió un mensaje por el Instagram Ella no la conocía Pero yo sí, casi me muero Felicitándonos Para mí es un orgullo Vamos a hacerla esta noche Se llama Me quedaré Solo Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien O mal Si es que al final La gente se va Y estás A ti Que puedes arreglar mi vida Capaz ¿Cómo es de ser día, 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 día? Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco La pena Tía Sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Bien 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 O mal Se acerca el final Mi triste final Mi triste final Y tú ¿Qué ansías controlar Mi vida? La paz Pongue razón Pongue razón Mi día, 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 día Tía Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco La pena Tía Sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré solo Si un día Sin tu alegría Seré un pringao Me quedaré Me quedaré solo Si un día Sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Doctor, doctor, ¿dónde pongo la ropa? ¡Ja, ja! Así, así, así Es que me sube, ¡ay, qué susto! ¡Va, va! ¡Arriba, necochea! Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con el colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guíe? ¿Quieres que te guíe? ¿Quieres que te guíe un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿No prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con mi loño Y hoy me pones un moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi pichunguita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi pichunguita Es que me sube Es que me sube Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Quieres que te guí, quieres que te guí, quieres que te guí Si un chicharrón, un pedazo de jamón, no prefieres pollo frito mi amorcito No muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre has ido con mi loño y tú me pones un moño mi gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, mi pichunguita Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, mi pichunguita Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol ¡Eso! Dios mío, todo va saliendo perfecto Porque estoy grabando esto, para los que no estaban desde el principio Estamos grabando esto con filmadores profesionales El sonido va a ser todo lo profesional que pueda ser Entonces me gustaría que esta parte también la filmen Para que la gente de los videos que están en otras ciudades sepan Lo que es el momento de cantar con otro dúo Que es uno de mis dúos preferidos Porque es el que me acerca a ustedes A ver qué lindo salen en la cámara poniendo Lo que ustedes piensen, amigos ¡Los quiero! ¿Dónde están los bombones de Necochea? ¡Ah, sí! ¡Ay, gracias, mi amor! Ahora paso yo con ustedes ¡Ay, así! No sé cómo vas a hacer acá Amigo Emilio ¿Pero por dónde arranco? ¿Por dónde voy? Voy por acá, que es la parte más difícil ¿Por qué? Así, eso Va, va Acá estoy, acá estoy Yo los espero, no hay problema Ahí estoy, te espero, te espero Muchas gracias ¡Ja! 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 ¡Amigos! Esa se agita Por la noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera cortita El meteo la levanta todita Esa es bonita Baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Bombón y lo mueve Venea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón Acá estoy, acá estoy Mirá lo que es esto Trenquelau que presente Todo el mundo está presente esta noche Ay, qué calor que me dio No sé cómo van a ser para filmarme acá ¡Ja! ¡Ja! Gracias, chicas Cuánta gente que hay acá Mirá lo que es esto Miren esto Dios mío Dios mío Saladizo y dice Gracias Esa se agita Por la noche mueve la cinturita Y pa' colmo usa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella es bonita Baila muere, se menea, se excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón Bombón, 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 bombón ¡Bombón! ¡De Cabildo, amigos! Ay, por favor, qué manera de correr Las flores Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Seguro un bombón Seguro un bombón Bombón, bombón, no llegué Pero es que ¿saben qué pasa? Ya no, no, ni se les ocurra Que me voy a quedar acá De mataderos Pero ¿sabés qué pasa? Me falta la mitad de la ronda Yo me quiero morir Un, dos, tres, arriba No sé cómo estás haciendo, amigo ¿Por dónde voy? Que me falta Está Chiricol presente Todo el mundo está presente El almanaque Después te lo voy a firmar Gracias, amigo Dale, después te firmo todo Acá estoy, acá estoy Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Subí, bajé y me mareo Y el dice y la hace parar Y sigue Un paso para Kiki Un paso para Yaya Se mueve, se mueve, se mueve Me matan, me matan al bailar Acá estoy Y se mueve, se mueve, se mueve Me matan, me matan al bailar ¿Cómo? A la una A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, gracias A mover la cola Tres lomas Sacudiendo toda Dale que va Mataderos, nueve de julio La barría Sacabuco Las manos arriba Ramallo A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Gracias Vamos, vamos Baila sola Amo loca Suena tiene un mundo que me enloquece 9 de julio presente Está seno de gente de 9 de julio Arriba Eso, Bolívar Y dice Bahía Blanca Un paso para Kiki Un paso para Yaya Se mueve, se mueve, se mueve Me mata, me mata Ahí voy a estar entre esos arrozos Se mueve, se mueve, se mueve Me guajó Me mata, me matan al bailar A contar A la una De Uquén A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, gracias A mover la cola Sacudiendo Sacudiendo toda Dale que va Dale que va Dale que va Arriba Las manos arriba Las manos arriba A vivir la vida Carlos Casares 25 de marzo Trenquelauken Trenquelauken Sigue, sigue Acá estoy Vamos, vamos, vamos Es increíble cuánta gente que hay Me quiero morir Casanova Ahora A mover la cola Sacudiendo todo De cochea Dale que va Chubut Arriba Las manos Las manos arriba La pampa presente Hay que gozar Baila sola Como loca Baila solo Como loco Chicos, no saben No saben lo que me agité No, no, me agité bien No se preocupen que estoy bien Pero no, es terrible Porque yo quiero decir Todas las ciudades ¿Me falta alguno? Levanten la mano si me falta No, ya me dio Ya me lo dio Ya me lo dio ¿Listo? Allá ¿Allá me falta? ¿Sí? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Listo? No, ya pusieron Allá, allá Mirá, mirá Ah, Juan Guelén Yo creí que ibas a poner No, no importa Juan Guelén Bueno, listo, listo Cualquier cosa Juan.necochea Ahora, ¿qué hora es? Ay, me pasé Me van a matar Un, dos, tres Chau, 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 chau Me voy porque me matan Mirá Camisa transpirá Melena mojá Me puse los zapatos Me pegué una perfumá Me voy a la bailanta Tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Hoy con los muchachos Pero está medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Violento ¿Qué? Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Ustedes Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha A mí me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo busca una rubiesita Ella quiere un cuartetazo violento Y me está el corazón que baje lento Lento, lento Que alguien saque Que se muere No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Último Que alguien saque a bailar Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Arriba Necochea Me quedo acá saludándolos En este lugarcito Disculpen los chicos de 5 para reír Ya me voy Mañana vuelvo a las 10 de la noche Los espero Muchas gracias Necochea No puedo No puedo porque están los chicos Y ya me atrasé 5 minutos y me van a matar Ese aplauso para todos Hasta mañana Gracias Disculpen chicos De 5 para reír Gracias Sí Silvia Yo estoy entrando Tire la banda Gracias Gracias Gracias.